¿Qué es el Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa? El Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa tiene por misión evaluar a todo el sistema educativo en su conjunto para generar diagnósticos que nos permitan saber dónde estamos parados y con eso que el Ministerio de Educación puede elaborar las políticas públicas educativas que se necesiten según ese diagnóstico para poder mejorar. Es un ente descentralizado en la órbita del Ministerio de Educación. Esto quiere decir que el Ministro de Educación sigue teniendo la facultad de evaluar, la facultad de la política educativa, pero delega en este órgano que se llama Unidad la facultad de evaluar y generar estadísticas. Los sistemas educativos en Argentina de las distintas jurisdicciones si bien tienen evaluaciones propias, la mayoría, la ciudad las tiene como FESBA y a nivel nacional como las Pruebasone y a nivel internacional como las PISA, nombro las más conocidas para que la gente se ubique, pero esas evaluaciones por supuesto que nos han ayudado muchísimo a tener diagnósticos, pero el generar instituciones autárquicas o descentralizadas nos permite tomar más herramientas de evaluación. Se decía y se sigue diciendo, yo escuchaba este fin de semana en programas periodísticos de crean un ente para evaluar a los docentes, se centró muy en el rol del docente, cuando no es así la ley establece la evaluación de todo el sistema, de alumnos, de docentes y de políticas realizadas por el Ministerio, o sea, también se va a evaluar al mismo Ministerio de Educación. Y hay temor porque los docentes no tienen en nuestro país el hábito de la evaluación. Justamente lo que nosotros queremos es saber qué herramientas le faltan a nuestros docentes para educar a nuestros pibes. Es eso. Una vez que sepamos con certeza eso, vamos a poder darles esas herramientas, vamos a poder darles una mejor formación en los profesorados, vamos a poder darles herramientas de capacitación continua en esas áreas específicas, contención a lo mejor con otro tipo de personal que se necesite incorporar en las escuelas. Hay distintas variables que uno tiene para poder mejorar la tarea docente, pero primero tenemos que saber realmente qué pasa, qué falta. A nivel país, por ejemplo, hay una gran deuda todavía, la Ley de Educación Nacional en el año 2006 fijó que el nivel obligatorio de enseñanza era hasta el nivel medio, o sea, el secundario se transformó en un nivel obligatorio. Sin embargo, la mayoría de los pueblos de nuestro país no tienen escuelas medias, entonces nuestros pibes no pueden acceder a la escuela media, o sea, que ya ni privada ni pública, no hay un edificio escolar en donde puedan cursar, entonces solo pueden ir a la escuela media aquellas familias que conjuntando los mangos pueden mandarlos a vivir a otra ciudad sus hijos. Así que deudas tenemos muchas todavía, ¿no? Esa no es la realidad de la ciudad, la ciudad tiene asegurada la matrícula para toda la población porque hay una diversidad muy grande, los desafíos son hoy los de la calidad educativa, por eso es que estamos haciendo este tipo de leyes que apuntan a eso, a mejorar la calidad educativa. ¡Gracias!